¿Cómo utilizar la pintura de aerosol sin desperdiciar ni un solo mililitro? En este video te enseñaremos cómo utilizar la pintura de aerosol para optimizar la pintura y conseguir acabados perfectos dependiendo del material que se desee cubrir. Primero que nada, cubre con un plastiprotector el suelo donde pintarás tu superficie. Agita la pintura durante un minuto. Aplica la pintura a la distancia del tamaño de una lata de aerosol. Asegúrate de no obstruir la válvula con tu dedo al apretar. Aplica uniformemente en líneas rectas para evitar desperdicios. Al finalizar, voltea tu lata y aprieta suavemente para deshacerte del exceso de pintura. De esta manera evitarás que tu válvula se tape. Detente cuando ya no escuches el aire salir. En brochas y rodillos corona manejamos una pintura de aerosol que te garantiza una cobertura amplia y uniforme desde la primera pasada. Además de una válvula de calidad que evita derrames y obstrucciones. Está fabricada con pintura esmalte acrílico, lo cual te da un excelente poder cubriente, un secado rápido y un acabado ideal. Las pinturas corona no contaminan la capa de ozono. Todos nuestros colores están identificados por medio de la tapa. Las pinturas de aerosol corona están hechas con la presión y materiales necesarios para brindar el mayor rendimiento. Además de contar con gran variedad de tonos y acabados. Brochas y rodillos corona, aplicadores de excelencia para pintores profesionales. ¡Gracias!